Muy cerca del récord de salida. Claro que sí, afortunadamente es una temporada más y está llegando temprano en buena forma para ponernos listos, para tener buenas apariciones y bastantes salidas. ¿Qué te dice para ti el ser uno de los peloteros con mayor experiencia y con un gran número de salidas que puede ayudarlo en esta temporada? Sí, claro que sí, la experiencia siempre va a ayudar bastante, creo que el equipo del Meca ha hecho un gran equipo este año y ha traído muchos pitchers, mucha gente buena de calidad, entonces pues hay que reportar temprano para prepararse bien, para poder competir y poder ganarse un lugar y ayudar al equipo más que nada. ¿Este año cómo te sientes para encargar la temporada de béisbol de audiencia? La verdad muy bien, muy optimista, muy contento porque me siento bien, me siento sano, con buena salud, entonces yo creo que eso me ayudará mucho. ¿Ve cerca el retiro de Audencio? Sí, la verdad ya no creo que me quede mucho tiempo, pero bueno, lo que me quede ya vamos a pensar ahorita en esta temporada, vamos a echarle muchas ganas para estar bien. Regresando al tema del posible récord de apariciones de Audencio, estás a 48, una cifra que en promedio tú consigues cada año, ¿no? 45, 50, por ahí, ¿cómo lo ves tan cerca el récord que tiene Chiquen García? Bueno, sí, yo creo que aparentemente está muy cerca, ¿no? Pues siempre hay que mantenerse sano y bien, ¿no? Tú sabes, no es fácil tirar 40, 50 juegos, no es algo tan sencillo, pero yo creo que con una buena preparación siempre se puede. ¿Se puede convertir? No es sano que pueda convertirse en una obsesión, ¿no? Sino que se vaya dando poco a poco la posible marca. Sí, claro que sí, no está pensando en eso, o sea, simplemente hacer las cosas bien, quien nos ayude y nos dé salud para trabajar fuerte y poder hacer el trabajo primeramente y ayudar al equipo, que es lo más importante. ¿Cómo ves la llegada de Houston Jiménez? Muy bien, siempre me puse muy contento que Houston viniera porque es una persona muy trabajadora, sé que una persona ya he jugado con él, es una persona que le gusta trabajar muy fuerte, entonces eso le ayuda a uno, el trabajo siempre le ayuda a uno a tener mejor temporada.